Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este jueves 10 de junio. Según el diario brasileño Lance, Russo pidió a Miguel Ángel Borja para reforzar el ataque de Boca Juniors para la siguiente temporada. Destacan que el equipo zeneis esperaría que Junior negociara con Palmeiras y luego sí le haría una oferta al cuadro barranquillero. Sorpresas en la lista de convocados de Reinaldo Roda para la Copa América, salió Jefferson Lerma y entraban Jimmy Chara, Ferney Otero y John Lucumí. Siguiendo con la selección colombia, la Tricolor emitió un comunicado en donde aclaró que la salida de Jefferson Lerma se dio por motivos personales y descartaron que su rendimiento ante Argentina fuera el causante. Según el diario de Son, cada vez está más cerca la llegada de Rafa Benítez al banquillo de Leverton, por lo que se verían nuevamente las caras con el volante colombiano James Rodríguez. Y finalmente el diario Marc aseguró que Marcelo no se iría del Real Madrid, pero sí lo haría el francés Ferland Mendy, por lo que el equipo blanco ya estaría en búsqueda de un jugador para el lateral izquierdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!